Nuestro municipio de Nerva va a vivir el próximo fin de semana dos citas muy importantes dentro del calendario de actividades de cada año. Por una parte tendremos la decimosexta edición del concurso de música de cámara Julia Hierro y por otra, coincidiendo en el mismo día de celebración, el 8 de junio, la decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre Villa de Nerva, que tras algunos años realizándose en las postrimerías del verano, vuelve al mes de junio. Ambas actividades son muy señeras y registran un gran interés por parte de los ciudadanos de Nerva y de aquellos que nos visitan. Es por ello que hay que estar a la altura para hacer de nuestro pueblo un lugar de gran capacidad organizativa, como ya se ha demostrado en otras ocasiones. El concurso de música de cámara es sin duda la joya del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de nuestro municipio, un evento que ha ido creciendo hasta alcanzar cuotas que ya hacen pensar en tener que organizar esta actividad durante más de un día, ya que cada año se bate un nuevo récord de participación. En esta edición y cuando aún faltan algunas horas para cerrar, las inscripciones son ya más de 50 grupos los que estarán el próximo sábado en el Teatro Reina Victoria. Pues hablamos con José Luis Pastor, director de este Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, sobre lo que va a ser probablemente una de las citas importantes de este conservatorio en el concurso de música de cámara Julia Hierro. Es la cita, sin duda. Sí, no cabe duda de que dentro del amplio marco de actividades que el centro organiza a lo largo de todo el curso, el plato estrella, diríamos, es el concurso de las siete ediciones. Adocta este nombre como homenaje a estas referencias de la música y de la pedagogía y de la enseñanza musical en Nerva. Y, bueno, puedo decir que es uno de los concursos más consolidados hoy en día de toda Andalucía. Este año hacemos la decimosexta edición y se nos presenta un panorama realmente alentador. Tenemos de momento ya un récord de participación, a falta de dos días todavía para terminar la inscripción. Y, bueno, está todo en orden para que tengamos una gran fiesta. Yo creo que es un gran día para el conservatorio y creo que también es un gran día para Nerva, porque desde hace ya varias ediciones, que se viene celebrando el evento en el Teatro Cine Victoria de Nerva, pues podemos ver cómo estaba rotado de gente. Las 400 localidades que pueda tener arriba o abajo están copadas, pues, personas de Huelva, Sevilla, de conservatorios, de escuelas de música privadas, concertadas. Y, bueno, creo que hablamos de uno de los eventos culturales del año de Nerva, por la proyección que tiene, por lo que supone a niveles de concienciación de los niños, de lo que es asumir la organización de un evento donde viene gente tan variada, de tantos sitios. En fin, hasta ahora hemos tenido mucho éxito de organización y vamos a intentar que este año también sea así, que tenga el empaque que se merece ese evento. Es por ello que esta actividad es la que más aporta, lo ha dicho, en cuanto a experiencia para los niños, en cuanto a renombre del conservatorio, relaciones con otros centros, aprender. Sí, sí, no cabe duda que establece relaciones a todos los niveles, ¿no? En principio nos jugamos un poco la imagen, que damos Nerva y nuestro conservatorio, nuestro teatro, un poco todo, ¿no? Digo que son gente muy diversa la que nos visita, porque han venido desde la Escuela de Madrid, Madrigal, hasta, bueno, pues desde Córdoba, Cádiz, Huelva, todos los conservatorios, Sevilla… En fin, es el día en el que nos vestimos de gala y en el que tenemos que hacer ver la categoría que tiene este concurso, ¿no? Máximo este año, que además de récord de participación de grupos, tenemos un récord de premios. Hay un total de 26 premios y desde aquí quiero lanzar un agradecimiento a todos los patrocinadores, tanto a los patrocinadores grandes, diríamos, como pueden ser Befesa, como puede ser Aspromín, como puede ser el Ayuntamiento de Nerva, hasta la mayoría de padres de alumnos y de alumnas de este conservatorio que tienen un comercio que amablemente y generosamente se han echado hacia adelante, han aportado un premio, por pequeño que sea, y te puedo decir que de los 26 premios que hay, probablemente 16 o 17 son de padres de alumnos y alumnas del centro que tienen un pequeño comercio. Apenas, creo que son tres o cuatro padres los que tienen comercio del centro, los que se escapan sin dar un premio para este concurso, todo el resto se ha volcado. Y eso hace grande el concurso, hace grande a Nerva y hace grande ese día. Claro, porque récord de patrocinadores en los tiempos que corren, eso se llama cerrar fila. Sí, claro, puedo decir que incluso padres que no habíamos caído, que tienen, padres y madres, que tienen un negocio, incluso ellos han venido a decir, mira, que yo también puedo aportar un premio para los niños de 100 euros o algo así, para que haya otro premio más. Y bueno, yo que estoy en contacto con el resto de concursos de la provincia, pues claro, los compañeros me dicen, bueno, pero ¿qué pasa en Nerva? Para no ir más lejos, el sábado estuvimos en el concurso de Valverde del Camino, un concurso también ya con tradición, y que, bueno, no tiene las mismas condiciones, a niveles de organización, perfecto y todo, porque somos conservatorios hermanos, pero bueno, había tres premios por modalidad, ¿no? Tres premios en el primer ciclo, tres en el segundo y tres son nueve. Entonces, de nueve a 26 quiere decir que la gente de Nerva está involucrada con el proyecto, con el evento y está respondiendo. Con poquito, con poquito, hacemos una gran cosa, con un poquito de cada uno, claro. Bueno, ¿y a un niño cómo se le prepara para este evento? Porque, ¿le puede producir una presión especial el hecho de convertir esto en algo competitivo? ¿Hay que hacerle entender que lo importante es estar ahí? No, al niño se le prepara desde principio de curso, porque una de las bases de la ley educativa musical es tocar en público. Esto, tocar en público es muy bueno, yo lo digo muchas veces a los padres y madres que no tienen a sus hijos en el conservatorio, porque la vida, al fin y al cabo, cuando no tienes que hacer una entrevista de trabajo delante de tres personas o delante de un jefe, tienes que hacer unas oposiciones y el aprender desde pequeño a soltarse en público tocando un instrumento, cantando, es un ejercicio muy bueno para la vida. Ya no digo para la música, para la vida. Es envolverse. Es claro, es que tocar en público aquí, al cabo del curso, los niños tocan del orden de nueve a doce o quince veces, entre las promis, las audiciones, los concursos, el intercambio, y van soltando esos nervios fuera y van teniendo una seguridad en el escenario, que no solo es bueno para la música, es bueno para todo en la vida. Entonces, como no paramos de tocar, pues los niños casi ni se lo plantean. Vamos ensayando, vamos ensayando y sabemos que tenemos un concurso. Pero también sabemos que nuestro premio es el respeto a los demás, al jurado, el hacerlo bien, ir con educación y llevar el nombre de Nerva lo más limpio posible a todos lados. Y por eso es por lo que luchamos. Luego, ¿el que coge el premio? Estupendo. Pero se nota ese nerviosismo de los chiquillos los días antes, preparando sus cositas. Sí, sí, claro, claro. Incluso antes de salir al escenario, ¿no? Ay, pío, yo estoy muy nervioso. No, tranquilo. Respira diez veces hondo y ya nos tranquilizamos. Pero luego suelen responder muy bien, muy bien. El ver a esos niños en ese escenario o entre bambalinas antes de salir es lo que justifica que haya un centro como este, ¿no? Lo que significa. Para nosotros sí. Porque que un niño venga y haga los cuatro años y se examine y apruebe, ese título no va a ningún sitio. Y estos cuatro años tienen que servir, en principio, para acceder al grado profesional, si alguien quiere hacer la carrera de música. Pero, sobre todo, para convertirnos en mejores personas, en tener más cultura, más educación, más respeto, más tolerancia, participar en todas las actividades. Ese es el sentido de venir al conservatorio. El hacer muchas actividades e integrarse con todos los demás, recibir, viajar, ser mejores personas, simplemente. Pues tengo que hacer una pregunta que es inevitable. Y es que no sé, es decir, si por fortuna o por mala fortuna, ese mismo día coincide con el certamen de pintura al aire libre, otra de las grandes actividades de este municipio. ¿Esto puede restar público o no? Hombre, pues me imagino que sí, claro, que lo puede restar. Pero la fecha del concurso yo creo que está acogida como hará unos seis o siete meses o cosas así. Sobre todo porque estamos coordinados con el conservatorio de Valverde y ellos tienen que solicitar su teatro, tienen corpus, tal, y creo que fue casi a principio de curso que el director de Valverde… …y yo acordamos que el día uno de junio sería en Valverde y el día ocho de junio sería aquí en Nerva. Ya a partir de ahí todo lo que pase se me escapa de las manos. En todo caso, hombre, tenemos un público asegurado, que son los familiares, pero a mí me gustaría que el pueblo de Nerva conociera qué es lo que pasa ese día en el teatro. Cuántos premios se dan, cuántos niños tocan, cuánta gente nos visita y lo importante que es para la cultura de Nerva ese día aquí. Ya te digo, de todo lo demás a mí se me escapa de las manos y corresponderá a otras personas elaborar el calendario cultural o social de actividades de Nerva. Antes nos comentaba cómo ha crecido el concurso en sí, de cuando lo hacíamos en este mismo centro, esas calores que pasábamos aquí muchas veces, cómo ha ido creciendo y ahora se presenta otra tesitura, porque cada vez crece más. Llegará el día en el que haya que partirlo en dos días, no sé, porque esto va cada vez más. Sí, es posible, sí. Yo creo que este año estamos tocando un poco ya techo, porque, bueno, el año pasado tuvimos cuarenta y tantos grupos y este año a falta de dos días todavía estamos por cincuenta y cuatro. ¿Cincuenta y cuatro? Cincuenta y cuatro grupos, sí. Entonces, bueno, vamos a intentar empezar muy puntuales, ir a un ritmo rápido, sin prisa pero sin pausa, porque tampoco se puede tirar por tierra el trabajo que durante meses hacen los concursantes, ¿no? Pero, bueno, esperamos sobre las dos y media, tres de la tarde, que esté la fase preliminar ya decidida y que a las cinco empiece la final y sobre las ocho podamos acabar. En todo caso, lo que acabas de decir, si la cosa sigue así, no habrá más remedio que reconducirla, porque en un solo día ya casi sesenta grupos es casi imposible. Es que ya incluso es por los propios chavales, ¿no? El que haya tocado, por ejemplo, a las diez y tenga que tocar a través a las cinco y después a las siete. Sí, algunos tocan en varios grupos, después cantan en el coro y tal, pero, bueno, es agotador. Yo siempre digo que es un gran día, un gran día de la tarde, es como un himno a la música, ¿no? Porque uno llega a las diez y cuando se va por la noche va de música hasta arriba, pero dice, Dios mío, qué cosa más bonita he vivido, ¿no? Qué alegría ver tantos niños, tantos padres acompañándolo, el esfuerzo de los profesores, merece la pena. Y ahora, para terminar, ¿qué le diría al padre que se va a sentar en esa butaca del Teatro Victoria y que tiene un niño que toca en este concurso y el que no tiene un niño? Y dice, ¿por qué mi niño podría tocar? Yo le diría que el trabajo que ha hecho su hijo para poder estar ahí hoy ha durado a lo mejor nueve meses. Y lo que va a tocar va a durar tres minutos, pero tiene la suerte de que esos tres minutos no tienen precio. Y al que no tiene niños, ¿qué le podríamos decir que aporta la música o le podría aportar a su hijo? Sí, como tú me has dicho, está sentado allí delante, creo que las palabras sobrarían. Simplemente con que vea lo que tiene que ver, se daría cuenta de que su hijo estaría muy bien en el conservatorio. Pues el sábado a las 10 de la mañana empezamos. Con vuestra ayuda, con vuestra presencia y con nuestro agradecimiento también para la televisión de Nerva y para todos vosotros. En cuanto al Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre Villa de Nerva, hay que recordar que en los últimos años la participación había venido a menos, quizás por el cambio de fechas o coincidencias con otros certámenes. El pasado año fue una de las participaciones más bajas y es por ello que este año se toma la determinación de volver a los inicios del mes de junio. En este evento hemos visto algunas de las firmas más importantes de la provincia de Huelva y buena parte de Andalucía. Este concurso, que sobre todo premia la capacidad de los pintores a la hora de facturar una obra de manera rápida o en un determinado tiempo, es sin duda un gran ejercicio interesante para profesionales de la pintura, estudiantes o aficionados. El próximo sábado, desde primeras horas de la mañana, veremos a los pintores distribuidos por los lugares más emblemáticos o recónditos de nuestro entorno, intentando plasmar la mejor cara de unos paisajes que siempre muestran muchas posibilidades. Bueno, pues hablamos con Juan Carlos Domínguez Cerrato, hablamos de lo que va a ser una de las actividades señeras, como siempre, dentro del calendario de actividades de nuestro municipio, el Certamen Nacional de Pintura. Este año vuelve otra vez al previo al verano. Bueno, sí, quisimos darle un cambio de fecha porque en las últimas ediciones habíamos estado jugando quizá demasiado con la suerte climatológica en una época del otoño que es más posible que llueva, que no es la que estamos ahora. Para lo mejor, antes que no nos ha llovido, sucede en esta ocasión. Esperemos, de todas formas, que sea bienvenido por los participantes y por el pueblo general y que disfrutemos de un nuevo Certamen de Pintura Equilibre, en este caso la decimocuarta edición. Más o menos en la misma línea de otros años en cuanto a premios, ¿no? Sí, en la misma línea, quizá un poco más austero los premios. Puedo decir que el primer premio pasa a ser el del Ayuntamiento de Nerva, que es de 800 euros. Luego hay premios de CMA, Sal, de la Retinto, Frui y de Giasa. Tenemos que decir públicamente, manifestar que empresas como Emestartesu, pues, han decidido ya hace tiempo no colaborar absolutamente en nada económicamente con el Ayuntamiento de Nerva. Creo que es una situación vergonzosa que discurre paralela a la misma que lleva a cabo el vertedero de residuos de Nerva. Entonces, estamos en una situación en que los dos frentes que deben soportar la economía y el desarrollo local de Nerva y de la cuenca minera, no solamente en la faceta laboral, sino en su implicación social y cultural y educativa, dan la espalda a actividades que redundan en beneficio del nombre de Nerva, de nuestra tierra, de la trayectoria cultural y artística de nuestro pueblo y a la que estas empresas, que ganan mucho dinero, o que, en un caso, pretende ganarlo y otras, lleva mucho tiempo haciéndolo, con nuestra riqueza natural, medioambiental y de todo tipo de Nerva, pues, no se impliquen en este desarrollo de estas actividades. Consideramos que su participación es muy mejorable y lamentamos tener que manifestar lo que estamos diciendo. Bueno, lo que sí está claro es que este evento yo creo que es un buen escaparate de publicidad, de desarrollo de nuestro municipio, que venga la gente a plasmar esos rincones emblemáticos que tenemos por aquí, y que vienen firmas de todos los lugares. Exactamente. Bueno, esto es un paso más de nuestro cariz artístico y cultural que el pueblo de Nerva viene desarrollando de toda la vida, no en esta legislatura, ni en la anterior. Y vuelvo a ser reincidente a la hora de manifestar que hay muy pocos pueblos en la geografía andaluza, del tamaño de Nerva, del número de habitantes en estos momentos, que soporten o que sean capaces de elaborar un caudal de actividades culturales y deportivas como elabora nuestro municipio. Esto es muy difícil. Y además, contando con muy poca colaboración, y simplemente sujeto a la imaginación, al trabajo, a la colaboración de personas, de los trabajadores del ayuntamiento y de personas relacionadas con el museo, con las actividades que vamos sacando adelante. Porque además, este fin de semana hemos hecho coincidir el concurso de música de cámara Julia Hierro, que me consta que es el mejor que hay en Andalucía. Se está convirtiendo en un referente andaluz en este tipo de conciertos, de concursos de música, con este certamen nacional de pintura al aire libre, porque creemos que es importante que las calles de Nerva se vean visitadas por numerosas personas, familias enteras, que en un caso vienen a acompañar a los niños que vienen a interpretar sus obras en el Teatro Victoria, y en otro caso, pues vienen a acompañar a aquellos pintores que vienen a plasmar en sus lienzos nuestro entorno y a darle categoría artística, trascendencia, del nombre de nuestro pueblo, de la belleza de nuestro paisaje, de cómo somos la gente de Nerva, de cómo se puede echar un día, un fin de semana en Nerva, en la cuenca minera, y todo eso creo que es redunda en beneficio de la imagen de nuestro pueblo, que es lo que debemos procurar con cada una de las acciones que realizamos desde el ayuntamiento. Por tanto, ¿no ve como un inconveniente que coincidan esos dos eventos tan importantes que son complementarios uno con otro? No lo veo en absoluto, en absoluto. El único inconveniente que veo, que no es inconveniente, es dificultad, es que los medios de comunicación locales no puedan estar como quisiéramos. ¿De manera íntegra? Claro, si tuviéramos dos o tres cámaras y cinco o seis trabajadores, se podría estar íntegramente los dos. No obstante, pues más debería asegurar que seremos capaces de hacerlo de esa forma, pero en absoluto no se pisan, son complementarios, en el de la música vienen numerosos participantes de fuera y en la pintura también. Es decir, que no podemos estar, que no estamos perdiendo una actividad, es más que nada proyección de nuestro pueblo y son visitantes los que a Nerva se acercan durante este sábado. Bueno, con la repercusión que tiene sector hostelería y otros. Claro, siempre hay que pensar en eso. Nosotros tenemos un pueblo que en condiciones normales y de tranquilidad, si el empleo fuera más fuerte, estaríamos, como somos la gente de Nerva, pues todos los días en la calle disfrutando con la alegría que nos caracteriza, con este paseo tan magnífico que tenemos, que tampoco lo hay en ningún pueblo. Cuando viene gente de fuera por eventos parecidos a los de este sábado, lo ideal es que se lleguen en los bares, el tiempo nos acompañe, la gente esté contenta, traslade la opinión de lo que le ha parecido la visita a Nerva y digan, vamos a tener que volver con nuestros amigos en esta ocasión y vamos a hacer además de tomarnos las tapas y las cervecitas por el paseo, vamos a procurar y vamos a ir al tren minero o nos han dicho que en Peña de Hierro que está a cuatro kilómetros al lado justo donde nace el río Tinto, vamos a visitarlo o nos hemos enterado estando allí en Nerva que hay un paraje de unas casas rurales magníficos que están a dos kilómetros de Nerva que son los caleros que podemos pasar una semana santa, en fin, se trata de proyectar la imagen de Nerva a través de nuestras actividades. Bueno, ya lo comentaba antes, en los tiempos que corren de dificultad el mantener este calendario de actividades y actividades tan importantes como esta o como la del Conservatorio de Música, eso se consigue llamando a muchas puertas, ayer nos comentaban en el Conservatorio récord de grupo, 54, más premios que nunca, eso hay que agradecerlo también a la gente que arrima el hombro. Hombre, el Conservatorio de Música de Nerva es un referente cultural en nuestro pueblo y hace un trabajo y una labor encomiable en favor de la cultura en el ámbito musical. lástima que no seamos capaces los nervenses de llenar todas las aulas con el suficiente número de alumnos matriculados e incluso con listas de espera que propiciaran la posibilidad de que el Conservatorio pasara de ser de elemental a grado medio. Eso se consigue con unas peticiones abundantes de matrícula y no se consigue y no sabemos por qué, pero el trabajo del Conservatorio es encomiable y dices tú de tocar muchas puertas. Efectivamente, las asociaciones, los colectivos como el Conservatorio y otros más deportivos y culturales de Nerva tocan muchas puertas porque hay mucha dificultad para sacar los proyectos adelante y sin embargo en ese tocar ciertas puertas el asuntamiento, la casa grande del pueblo se ve en la obligación de atender primero a su dignidad y algunas puertas no las toca. Porque entendemos que la implicación de empresas que ganan mucho dinero a costa de Nerva debe ser mucho mayor que el darnos 1.000 euros o 1.500 euros para un premio en el certamen de pintura y el ayuntamiento de Nerva no toca la puerta de la FESA para esto igual que no la toca para otras muchas actividades y las estamos sacando adelante con mucho sacrificio y con mucho apretarse en otra serie de cuestiones. Sin embargo, no somos nadie para decirle a un club deportivo, a una asociación cultural, a un colegio que no acuda a esa ayuda momentánea. Pero nosotros creemos que nuestra posición es la correcta. Bueno, pues volviendo al certamen de pintura desde primeras horas de la mañana del próximo sábado, pues ya veremos esos pintores en los lugares más emblemáticos o recónditos porque cada uno a la hora de pintar elige lo que buenamente le llama la atención y será un día muy especial. La verdad, yo tengo que decir que me gusta mucho el día este del certamen nacional de pintura ley libre porque se ven verdaderos especialistas. Yo sé que la pintura es una cosa muy amplia pero vienen especialistas en pintura rápida pero hacen obras muy bonitas. Tuvimos la ocasión del verano pasado de sacar todos los premios del certamen en la noche blanca de la cultura y hay verdadera maravilla y esperemos que este año vuelvan a sorprendernos que cuando se ponen estos cuadros en el paseo pues nos sintamos satisfechos de que un año más vamos a tener unos fondos pictóricos muy bonitos y que próximamente acometeremos un proyecto interesante creo que va a dar un giro a lo que es la decoración de los edificios municipales más emblemáticos con con los cuadros que tenemos en los fondos derivados de los certamen nacionales de pintura para que puedan ser apreciados por todos los niveles diariamente y por las personas que acuden a nuestro pueblo. Un ejercicio de pintura rápida en el que vemos desde profesionales aficionados estudiantes en la materia como tiene que ser. Y es muy bonito y yo animaría a toda la gente de Nerva a que visite a los pintores y que vean cómo realizan su trabajo porque echas una horita dando un paseo por los diferentes puntos donde se están situando los participantes y la verdad que te quedas sorprendido con las diferentes técnicas que utilizan las localizaciones que han elegido los matices que le sacan los detalles cómo trabaja un pintor es bonito yo suelo hacerlo y me gusta es un rato agrave y hablo con los pintores que amablemente te atienden y te preguntan vengo de aquí te contestan las curiosidades que tenga sobre su manera de pintar y creo que eso a cualquier afición a la pintura y en Nerva somos muchos le podría le va a gustar. Ya lo saben fin de semana intenso en nuestro pueblo de Nerva con dos modalidades que han sido siempre paradigma del arte en nuestra villa la música y la pintura desde tempranas horas de la mañana los pintores ya estarán facturando sus obras y los jóvenes músicos pondrán sones en un teatro donde se va a concentrar la flor y nata de la educación musical de buena parte de Andalucía.